Hola, hola amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López, una colombiana viviendo en los Estados Unidos. Recuerden que también pueden seguirme en mis otras redes sociales. Aquí abajito en la descripción les voy a dejar los links directos. Como ustedes saben, yo tengo una gran admiración por la cultura mexicana y el día de hoy me han recomendado muchísimo un vídeo que se llama Médico en tus sentidos. Acompáñenme a ver de qué se trata este vídeo, pero antes recuerden por favor apoyar el final, darle un like a este vídeo, suscribirse y activar su campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis vídeos. Acompáñenme a ver de qué se trata este vídeo. Tiene música como intrigante en la introducción, esperemos a ver de qué se trata. Me gustan los tambores. Me encanta la música. Siento que como que nos conecta. El día de los muertos, número uno. Las pirámides que por supuesto quiero ir a visitar y espero tener la oportunidad de compartir con ustedes cuando vayan, cuando viajen, cuando puedan ver todos estos paisajes tan hermosos que parecen como de ensueño, parecen no reales. Miren, miren esto. Es como mágico. Eso me encanta. Hasta me emociono y todo es solo pensarlo. La diversidad de animales, de plantas. En Colombia obviamente también tenemos una gran diversidad, pero pues obviamente México es más grande, ¿no? Y la ubicación geográfica que ustedes tienen, pues hace que sea un poco distinto a lo que nosotros podemos tener en Colombia, ¿no? ¿Qué es lo que tienen los pies? No estoy muy segura. El típico baile. Es como una danza, ¿cierto? Es una danza como peligrosa, pero al mismo tiempo como que interesante. Como que me da miedo, pero quiero verla. Es una mezcla ahí como extraña. Ok, ¿qué es esto? Era como un cementerio, si no estoy mal, pero como lleno de muchas cosas de colores. ¡Ay! Los trajes me encantan, me encantan. Súper coloridos, con muchos como bordados, con muchos detalles. ¡Ay! Me encantan. Ustedes me van a ver así algún día así con la ropa de ellos. Obviamente cuando vaya a México me voy a comprar muchas cosas, apoyar su parte artesanal. Porque lastimosamente en nuestros países, pues, esa parte como que no se apoya en la manera que debería ser. La importancia que representa el arte y el trabajo que tiene. Porque estoy segura de que todo eso es trabajo a mano. Y aparte como que la música te da como esa conexión. Ahí están haciendo como el trabajo artesanal. Una cultura tan rica, tan, tan rica, llena de muchas cosas. ¡Oh! Eso me recuerda a la película de Coco. Esa parte en donde estaban como las flores y había que comer tarcito aquí arriba. ¡Oh! ¿Qué están haciendo pescando? ¡Mmm! No estoy segura. ¡Guau! ¿Qué es esto así súper grande que tienen acá en la cabeza? No estoy segura que... ¿Qué celebración es esta? Si ustedes saben, por favor, déjenme saber. Me recuerda como lo de Brasil, ¿no? Como lo de las garotas, así que tienen esto así súper colorido y grande. Es una asociación que estoy haciendo. No estoy segura si tiene algo que ver o no. Miren esas trajes así. ¡No! Me encantan. ¡Hermosas! ¡Preciosas! En Colombia también tenemos muchos trajes típicos. Obviamente un poco distintos porque varía dependiendo de la zona en la cual se quiera resaltar la cultura. También tenemos diferentes trajes dependiendo, pues, el clima. Si la cultura viene, digamos, representada de un lugar o una ciudad que es más fría que otras, pues, entonces, así mismo va a ser la vestimenta. ¡Oh, las piñatas! ¡Las piñatas! En Colombia solamente hacemos lo de las piñatas en las celebraciones de cumpleaños. Pero si no estoy mal, en México lo hacen cuando están celebrando sus días culturales, como sus fechas especiales que tengan una relación histórica. Si no estoy mal. Por ejemplo, este tema de los bailes culturales, yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, uno tenía que hacer los bailes, los bailes típicos de su país. Yo creo que por eso también somos muy patriotas. Yo creo que eso hoy en día no es obligatorio, de pronto no se resalta de la misma manera en que antes. Pero sí recuerdo haber hecho muchos bailes del colegio. Le tocaba a uno, pero me los disfrutaba, era súper chévere. No estoy segura si en México también es igual que en el colegio les hacen hacer estos bailes. Me imagino que también. Me imagino que sí. Oh, tienen como las máscaras, ¿no? También. No estoy segura de qué representan. Me imagino que como los dioses de antes, creería yo. Solo llévenme, por favor. Solo. Solo déjenme allá. Disfrutar. Los mexicanos somos el sentido más importante para nuestro país. Bueno, la verdad es que fue un video muy colorido. Me encantó poder ver todas estas imágenes. Oh, sí. Oh, como que no hay una parte. Ok, ya se ha acabado. Me encanta. Aparte, como que la música te conecta así también con lo que uno está viendo y como que no, así como que hasta siente ahí como esa emoción. Ya me siento emocionada y eso que todavía no he ido. Pero va a pasar pronto y les voy a estar compartiendo todo, todas mis experiencias cuando vayan. La bandera, por supuesto que sí. Oh, me encantado. Oh, miren estos otros también. Eran diferentes pero grandes así también en la cabeza. Ya estoy aprendiendo qué es lo que debo hacer para mostrarme más patriota mexicana. Bueno, amigos, la verdad me ha encantado este video. Poder ver todas estas imágenes tan hermosas, los paisajes, la gente, la cultura, la música, todo esto que nos mueve a nosotros los seres humanos porque finalmente somos eso, lo que podemos ver, sentir. Y pues la verdad ha sido un video muy interesante, rico en muchísimas cosas. Y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por acompañarme a ver otro hermoso video acerca de la cultura mexicana. Recuerden, amigos, que mi corazón es mexicano y mi sangre colombiana. Esto ha sido todo por esta vez. Recuerden suscribirse a mi canal y ver mis otros videos. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias. 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 Gracias.